Amigos continuamos el último segmento voy a ir rapidito porque tengo una serie de preguntas aquí a ver si las podemos incluir licenciado usted por poco se le cae la cabeza haciéndome no pero repita la pregunta pero repita que si las personas nos casamos y la licenciada le va a pasar dos mil dólares a sus hijos y se casó conmigo y yo le estoy pasando dos mil a mis hijas y eso está contemplado en las capitulaciones que cada uno trabaja su cosa acaba de cambiar la ley de sustento de menores que dice que hay que tomar en consideración el salario de ella y el salario mío para estipular cuánto le vamos a dar a nuestros respectivos hijos al cambiar la ley puede ser que ya yo no tenga que pasar dos mil que ahora me aplican la ley con lo que gana ella y lo que gano yo tengo que pasar cuatro mil no no lo que ocurre ahí es que tú no puedes estipular las pensiones futuras en el caso de menores hay una ley que dispone de eso las enmiendas tú puedes hacerlo vamos paso a paso hay una ley que establece que yo no puedo estipular en capitulaciones las pensiones no no es que no no es que no la ley es que se tendrían por no puesta porque tú puedes hacer acuerdos de ajelo de alimentos por ejemplo en el caso de menores eso es de alto interés público porque es interés del estado o sea tú puedes que pasen un divorcio vamos hipotéticamente ocurre en el divorcio y tú hagas una estipulación en el divorcio por ejemplo con sentimiento mutuo que de hecho lo discutimos la semana pasada que tú digas que en ese divorcio vas a pasar tanta cantidad de pensión eso es otra cosa y si el juez las aprueba pero tú este estipular cómo van a ser las pensiones tampoco tiene a ciencia cierta que va a ocurrir de aquí a 10 15 20 30 años y si hay menores porque si después de los 21 años cumplen y si si ella la licenciada ya nos casamos y no pusimos nada a las pensiones nada nada ni la de los hijos de ella ni los hijos míos y la ley de asume cambió ahora y dice que para las pensiones de mis hijos que ya yo había acordado algo que le estoy pasando y ella los de ella y no es motivo de discusión que hay que tomar en cuenta el salario de ella y el mío y eso pues provoca que suban las pensiones bueno en efecto si acuérdate una cosa es la estipulación y otra cosa es lo que tú hagas pero pero dentro de unas capitulaciones aunque tenga capitulaciones claro que aplica la ley o no la ley aplica de asume aplica como sea de este enmendado no esté enmendado hacer la regla que esté vigente y pero hay que evaluar esas capitulaciones si no se puso este la que no se iba con a contemplar si no se puso una cláusula específica que diga que no se va a contemplar el el salario de mi esposo en cuanto a cálculos de pensión realmente hay que evaluar el documento completo porque si hay si las capitulaciones dicen que van a ver una total separación de bienes es tanto de bienes como de deudas así que en ese en ese en ese panorama no se van a tomar en consideración no 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 lo que pasa es que tú no puedes ir en contra de lo que dice la política pública del estado interés por eso no puede por encima de la ley si tú estipulaste que no se cuenta el salario la realidad jurídica es en este momento es que se cuenta el salario porque la ley de asume dice eso y eso es lo que hay que tomar déjame aclarar también o sea me viene a la mente o sea así si en unas capitulaciones no se puede hablar de la pensión de los hijos bueno ahí se me ocurre un escenario a lo mejor le es conveniente y no afecta a los derechos que tendría ser menor por por la otra ley entonces tendríamos que evaluar si eso es exigible o no y yo pienso que sí que pudiera ser exigible o sea si si yo dije yo en caso que nos divorciamos le voy a pasar tanto a los hijos a los hijos cuando llegue el momento de la verdad resulta ser que eso que yo me comprometí es mayor que lo que establece la ley puede ser un escenario distinto en cuyo caso por eso que no es que necesariamente este sea 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 nulo sino que puede ser inoficioso en virtud de la ley pero ahí puede ser oficioso en cuyo caso entonces dice no mire este se comprometió a esto pero yo abogado de defensa por ejemplo defendiendo esta situación si en ese momento yo me comprometí a pasar dos mil y mi realidad en ese momento del divorcio que tengo que pasar los alimentos económicamente no es lo mismo yo entiendo que el interés de la ley en el interés que tiene por encima de la ley tiene que calcularse como tiene dice la ley porque tampoco tú le vas a imponer a una persona una pensión por un por un compromiso por un por un acuerdo que puede ser exigible convertirse en algo que sea en efecto después un problema y después están reclamando pensiones no pero no pagadas y fue bajo un escenario ideal en aquel momento por decirlo así pero como ha cambiado la estructura en nuestra sociedad como ha cambiado la situación fiscal como el problema que hay de los trabajos pues mira no es que yo sea malo que quiero quitar dinero es que no lo tengo no lo tengo pero el que no lo tenga no te exime de que tú cumplas con la ley de asume es que a veces se hacen disposiciones inoficiosas por ejemplo un en un testamento en un testamento que se mencione que le dejo esta casa a este hijo y esta casa y se hacen unas disposiciones y cuando muere el testador pues ya esa casa la había vendido ya no existe esa casa ya no existe lo que dejó pues pues no es que eso era nulo es que es inoficioso porque se dispuso de otra de otra manera eso es lo que quiero mira yo sé que tenemos tema para seguir hablando y seguimos el jueves que viene porque tengo muchas llamadas y haciéndome preguntas pero no no quiero dejar pasar este en específico mi hija le otorgaron un testamento o sea una herencia pero existe una sucesión ella era menor de edad cuando recibió el testamento ahora es mayor y ella se casó ahora el tribunal citó para darle la participación a cada uno de los que trabajan en el testamento dígame por favor si su esposo tiene participación de esa herencia que ella va a recibir sí o no 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 la ley dice que todo lo que se adquiere bajo testamento como una herencia sea testamento o sin testamento todo lo que es bajo herencia hayan capitulaciones o no las haya es privativo es personal es personalísimo y su esposo el esposo de su hija no tiene participación en esa cantidad de dinero esa cantidad de dinero es privativa de su hija esa es la contestación que también aplicaría si un menor está en un accidente le dan una indemnización de 25 mil dólares que la va a cobrar cuando sea mayor de edad y cuando la cobra ya estaba casada esos 25 mil siguen siendo de ella y de los papás de ella ni del esposo de ella tampoco es de ella total y completamente antes de que sé que estamos por terminar el programa quiero dejar algo bien claro cuando estábamos hablando a una de las preguntas que se que se hicieron que empezamos a hablar de la compraventa en el banco que no se mencionaron las capitulaciones vuelvo y repito las capitulaciones son inmutables que quiere decir inmutables que no las puedes cambiar no las puedes anular esas capitulaciones como quiera van a seguir vigentes no fue que se anularon porque entonces la omitieron no las mencionaron esas capitulaciones van a tener vigencia porque porque si no entonces ahí si las partes pueden hacer lo que les da la gana hacemos capitulaciones las usamos cuando queremos y cuando no no y la realidad es que la ley es una establecida y para cumplirse así que las capitulaciones usted otorgó capitulaciones esas capitulaciones aunque usted no las mencione en algún momento van a salir a la luz y son vigentes todos los acuerdos ahí esas capitulaciones son ley entre ustedes y el estado porque así lo va a reconocer el estado por lo tanto piense bien lo que hace analícelo y haga lo correcto y sobre todo buen asesoramiento tenemos licenciados como estos que tengo aquí frente a mí en este momento muy preparados en el tema que están disponibles para dar los consejos las recomendaciones necesarias y ellos voy a usar una palabra sin que se ofendan fríamente pensando y calculando lo que pueda suceder en el futuro y digo fríamente porque usted y yo nos amamos tanto ahora que jamás pensaríamos en un divorcio porque esto es para toda la vida esto es eterno pero ellos se sientan y dicen pero por si acaso esa eternidad termina deben tomar esto en consideración muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy muchas gracias al licenciado carlos pizarro que se fue para el tribunal por haber estado ya ustedes sobre todo por estos mensajes tan buenos que tengo aquí tengo muchísimos mensajes y temas para seguir discutiendo y el jueves que viene seguimos lo bueno de esto que gracias al señor si nos da la bendición tenemos un día detrás de otro el jueves que viene continuado con nuestro panel legal y con este tema y otros temas que ustedes me están trayendo a consideración porque son bien importantes para todos y cada uno de nosotros si no es para nosotros para nuestros hijos o nuestros nietos que tengan un lindo día repite esta noche a las 10 de la noche aquellos que lo quieran compartir con algunas personas a las 10 de la noche hoy los espero mañana tempranito a las 6 de la mañana en vivo con nuestro panel de salud que tengan un lindo día o se va a tener un lindo día que sea que esté bien ¡Gracias!